Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos somos? Buenas noches. Buenas noches, doce logueados. Buenas noches. Buenas noches. Listo, entonces vayamos comenzando. ¿Tienen alguna consulta? Antes de que comencemos a recapitular. Ya, entonces empezaremos a recapitular lo que hemos visto. En la anterior sesión. Bueno, entonces el lunes lo que habíamos hecho es, les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo, no? ¿La presentación? Sí, Lysen, estamos viendo. Perfecto. Entonces, lo que habíamos visto en la anterior sesión, comenzamos a, bueno, volvimos a hablar nuevamente de la gestión de créditos desde los distintos niveles. Entonces, desde el nivel personal, jefatura, gerencial, digamos, de alta gerencia, directivo, ¿no? Y empezamos a entrar, además, a lo que es, bueno, y hablamos de las herramientas y sobre qué más o menos trabajábamos en los distintos niveles. Luego entramos nuevamente a ver ya el, sobre todo, la utilidad de emplear las matrices a tiempo de realizar la gestión, no solamente de créditos, sino también la gestión de cobranza. Entonces, vimos la matriz comercial y vimos la matriz de cobranza, ¿no? Entonces, repasando un poquito, lo que vimos es que en el caso de la matriz comercial, teníamos un eje donde poníamos si el cliente tenía buen potencial para hacer negocios, ¿no es cierto? Y esto sobre todo está relacionado con la información cuantitativa del cliente, ¿no es cierto? Con su capacidad de pago, ¿no? Con su trabajo. Y por el otro lado, tenemos en el otro eje, en el eje vertical, teníamos, sí, colocábamos si el cliente era cliente o no cliente. Eso no cliente. Y de acuerdo a eso, resultaban ahí los cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces teníamos el cuadrante 2, ¿no es cierto? En el que hay buen potencial para hacer negocio y además ya es cliente. Entonces, como que el contacto ya lo tenemos, entonces de lo que se trata ahí es de aumentar el IBC, el índice de venta cruzada, ¿no? Lo que se trata ahí es de colocarle más productos al cliente y de aumentar las colocaciones. La historia fue así. Esa de que nosotros podamos rentabilizar a ese cliente, ¿no? Podamos obtener más negocio, podamos generar más comisiones y utilidades para el banco. Y luego tenemos, dentro de los que tienen buen potencial para hacer negocio, aquellos que todavía no son clientes. Entonces, el impacto aquí va a ser aún más favorable, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de traer nuevas cuentas, ¿no? Por el lado de captaciones, captaciones, pero enfocados aquí en la matriz comercial, un poco más a lo que son las colocaciones. Entonces, estamos generando nuevos créditos a nuevos clientes, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que aquí en el segmento 2, ¿no es cierto? Puede ser que el cliente ya esté bastante endeudado, ¿no es cierto? O que ya esté dentro del umbral ahí límite, ya no le podemos colocar más. En cambio, aquí tenemos nueva cartera, ¿no es cierto? Lo cual va a ser bueno. Además, para un tema de diversificación de riesgos, ¿no? También siempre es mejor. Al no ser cliente, tenemos que tener cuidado que realmente exista ese buen potencial de negocio, ¿no? Que por ahí es un falso positivo, ¿no? Nosotros creemos que es un cliente, pero resulta que no es, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Pero se supone que para poder clasificarlo ya tenemos algo de información, ¿no? Entonces, ya más o menos sabemos. En el otro lado, tenemos los clientes que tienen bajo potencial, ¿no? Ya sea porque, como les digo, ya están muy endeudados o no tienen esa capacidad de pago ni garantías o no tienen esa solvencia moral, ¿no? Ni económica ni moral. Pero, de todas maneras, tenemos que estar atentos porque, como igual decíamos, la situación puede cambiarnos, ¿cierto? No quiere decir que vaya a estar mal para siempre, ¿no? De pronto se recupera, su situación mejora, qué sé yo. Entonces, hay que estar atentos. Pero, obviamente, mi gestión seguramente la voy a concentrar en los cuadrantes 2 y 4. En el caso de la matriz de cobranza, la misma metodología. Solamente que en el caso del eje horizontal, digamos, un lado a los que quieren pagar tienen buena predisposición a realizar pagos. Y aquellos otros que no tienen esa buena predisposición, ¿no? Que no hay contacto, rehúnen el pago, demoran, qué sé yo. Y en el otro eje, en el eje vertical, tenemos, por un lado, a los que pueden pagar, tienen la capacidad de pago, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, abajo, los que no tienen capacidad de pago, porque seguramente se les ha deteriorado, han tenido algún tropiezo, problemas, muchas situaciones, ¿no? Inclusive hasta un divorcio, digamos, puede afectar la capacidad de pago de un cliente, ¿no? O un mal negocio, enfermedad, un accidente, muchas cosas, ¿no? Una estafa, qué sé yo. Simplemente la coyuntura, ¿no? Que ha bajado, ¿no? Que seguramente de estos casos ahora vemos muchos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ayudar sobre todo a los del sector 4, ¿no? Los del cuadrante 4, ¿no? Ahí deberíamos enfocarnos, ¿no? Porque es gente que quiere pagar, pero tiene algún problema. Deberíamos nosotros ayudarlo a reprogramar, darle mejores condiciones, asesorarlo, apoyarlo, qué sé yo, para que mejore el negocio, ¿no? Para que las condiciones sean más favorables para que pueda realizar el pago. Y en el caso 2, seguramente no vamos a tener problema, ¿no? Porque si tiene capacidad de pago y tiene la voluntad de hacerlo, estos clientes generalmente son los que están en estado vigente, ¿no? Entonces, con estos no hay mayor problema con el cuadrante 2. Con el cuadrante 1, como decíamos, podríamos ahí etiquetar al cuadrante 1 como los sinvergüenzas, digamos, las personas que tienen la capacidad de pago simplemente no quieren pagar, reúnen el pago, ¿no? O sea, me imagino que porque tendrán cosas mejores que hacer con ese dinero, pero no es el camino, ¿no? Deberían cumplir con su número de pagos. Entonces, ahí es donde deberíamos enfocar también nuestra artillería, ¿no? Ahí es donde deberíamos cobrar, involucrar al departamento legal o de cobranza, si fuera el caso, qué sé yo. Y finalmente el cuadrante 3, donde no hay tampoco la capacidad de pago, ¿no? Entonces, hagamos lo que hagamos, seguramente va a ser muy difícil sacarlos a los del cuadrante 3. No por eso no vamos a hacer nada. Algo hay que hacer porque tenemos que documentar nuestras acciones, ¿no? Y cumplir con las políticas de cobranza también. Pero tampoco tenemos que aquí insistir demasiado, ¿no? Porque aquí no... Aunque lo paremos de cabeza, no van a caer monedas de sus bolsillos, eso que decíamos, ¿no? Entonces, aquí solamente le vamos a provocar seguramente ansiedad y punto. Nada más. No ganamos nada tampoco con eso. Eso sí, hay que hacer seguimiento porque la situación de ellos también puede cambiar, ¿no? En algún momento también puede mejorar, no sé yo. Entonces, hay que estar atento. O por ahí es un falso negativo, ¿no? Nosotros creemos que no tiene capacidad de pago, pero simplemente el cliente está manteniendo bajo perfil o está ocultando su verdadero flujo, ¿no? Entonces, esto es lo que toca a la matriz de cobranza. Luego empezamos a hablar de la política de créditos, ¿no? Entonces, hemos dicho que la política de crédito son los principales lineamientos del crédito, ¿no? Que debería acompañar la estrategia de la empresa, como que debería ser la guía principal, como una ayuda general de qué queremos hacer, qué créditos queremos hacer, con quiénes queremos trabajar. Y así como señalan ese camino, también debería decir con quiénes no queremos trabajar y qué tipo de operaciones por el momento no nos interesa, ¿no? Y aquí estamos hablando de una política de crédito clara, sencilla y que sea estable en el tiempo, ¿no? No debería cambiar esto. Los cambios deberían ser muy esporádicos y leves, ¿no? O sea, debería mantenerse en el tiempo casi invariado. Pero, ¿cuándo debería cambiar sobre todo? Cuando cambia el contexto, ¿no? Entonces, si vemos que de pronto cambia el contexto mucho, entonces, tal vez resulte oportuno actualizar la política de crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, por este tema del COVID, seguramente la estrategia puede cambiar y también debería cambiar la política de crédito. Deberíamos darnos cuenta que hay algunos sectores que han sido más golpeados en este tema del COVID. Entonces, seguramente la política de crédito podría evitar trabajar con ciertos sectores, ¿no es cierto? Y en todo caso, privilegiar el trabajar con otros sectores que han sido beneficiados por el tema del COVID, ¿no es cierto? Porque hay algunos sectores que en todo caso más bien han sido beneficiados por el COVID. Tal vez muy pocos, ¿no? Pero sí, entonces, situaciones como estas, así anormales, atípicas, pero que están permanentes en el tiempo, como el COVID, que ya van a estar dos años con esto. Entonces, sí ameritan una revisión de la política de crédito, ¿no? Por debajo de la política de créditos ya está la normativa de créditos, ¿no? Que ya es un poco más específica, más detallada, qué sé yo. Como les decía, importante también la normativa de riesgos, ¿no? Tanto el área de riesgos como el área de créditos, el área comercial, deberían conocer las normativas de ambos, ¿no es cierto? Los de riesgos deberían conocer también la normativa de créditos, los de créditos, la de riesgos también, ¿no? Y todos deberían conocer la política de créditos para que, como les digo, no hayan diferencias de criterio ni de evaluación entre el trabajo de riesgos y el trabajo comercial, ¿no? Se supone que una operación que entra al área de riesgos, ¿no es cierto? Debería estar acorde a políticas y de entrada debería pasar todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, de pronto en algunas organizaciones no hay una formación ni un trabajo estandarizado, una estandarización de procesos, de políticas, ¿no? Una inducción buena, una capacitación buena, muchas veces el resultado de una operación favorable, un rechazo, depende de a quién le toca la operación, ¿no? Eso quiere decir que hay un problema ahí, ¿no? Como les decía, no importa a quién le toque la operación, si es una operación buena debería salir, ¿no? Igual, si alguien mete una operación mala, no importa a quién le toque o a quién la revise, igual debería ser rechazada esa operación, ¿no es cierto? No deberían aprobarse o rechazarse las operaciones en base a criterios subjetivos, sino deberían aprobarse o rechazarse en base a criterios objetivos, ¿no es cierto? En base a que si eso no es una buena operación y que el análisis esté de alguna manera parametrizado, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto y estábamos justo entrando a conversar un poco sobre lo que es la evaluación del riesgo, la evaluación de crédito, el análisis de crédito, ¿no? Que es un tema que les interesaba a algunos de ustedes, ¿no? Y, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar un poquito el cuadro de, voy a volver a armar esa pizarra blanca. ¿Se acuerdan, no es cierto? Que empezamos a hacer este dibujito en el que, por un lado, hablábamos de los, de cómo era la distribución de los clientes, ¿no es cierto? Y, por otro lado, hablábamos de cómo era el monto promedio de estas operaciones. ¿Se acuerdan? Que hicimos esta pirámide, decíamos que en la base de esta pirámide estaba, por ejemplo, Banca Personas. Ahí podía estar nuestro crédito, aquí podía estar, digamos, aquí empresas y arriba una puntita por corporativa, ¿no es cierto? En el tope, ni menos clientes. Aquí pocos clientes, aquí más, más, más personal, donde está la gran cantidad de clientes, ¿no es cierto? Eso por cliente. Y, pero, decíamos, si analizábamos el monto promedio, el valor promedio del crédito en cada uno de estos segmentos, pues, de pronto decíamos que, tal vez aquí, el monto promedio de la operación, ¿no es cierto? Aquí es más bajito, ¿no es cierto? Tal vez, digamos, 15 mil dólares, digamos, por decir algo, ¿no? Porque las tarjetas de crédito que damos a los clientes de banca personal, ¿no es cierto? En general, la tarjeta promedio, ¿cuánto será? Pues, de 5 mil bolivianos, ¿no? Y ahí también, dentro de los productos de banca personal, un crédito hipotecario de vivienda, que serán las operaciones más, más altas, ¿no? De monto más elevado que tramitamos en esta banca, ¿no? Y el promedio de este tipo de operaciones, el promedio general, ¿será cuánto? Digamos, 25 mil dólares, ¿no es cierto? Exagerando. Entonces, si vamos ponderando ahí la participación, sumando, dividiendo este número de clientes, tenemos que el promedio es más bajito, ¿no? Y a medida que vamos escalando en la banca, de pronto tenemos ya que en banca corporativa la operación promedio, digamos, tal vez sea, por decir algo, 500 mil dólares, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de menos clientes, menos operaciones, pero de montos mucho más elevados, ¿no es cierto? Ahora, todas las bancas son importantes, ¿no? Porque finalmente el resultado de la cartera va a ser la multiplicación del número de clientes por el monto promedio de sus operaciones, más o menos, ¿no? Entonces vamos a tener de pronto que la composición de la cartera podría tener una forma, digamos, ya no tan definida, ¿no? Como una pirámide, ¿no? Sí, pero de pronto decíamos, bancos como el Visa que trabajan intensivamente con el sector empresarial corporativo, seguramente para ellos la mayor parte de su cartera va a estar aquí en corporativa y empresa, seguramente microcrédito va a estar por ahí de alguna manera interesante, pero mucho menor, y seguramente banca personas menor todavía, ¿no? Pero si de pronto somos un banco, como les decía, que trabaja intensivamente como con la banca personal, tal vez la cartera de bancas personas es mucho más fuerte y la de empresas es fuerte también, pero no tanto, ¿no? O si es el banco ecofuturo, digamos, que trabaja sobre todo con microcrédito, entonces seguramente personas estará así chiquitito, microcrédito será todo esto, pues, ¿no? Será todo esto será microcrédito y más todavía, ¿no? Y empresa será, pues, una miseria, o tal vez ni tocan empresa y corporativa, cero corporativa, no dan operaciones más allá de 50 mil, digamos, por decir algo, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden hacerse una idea de cómo es la composición de la cartera de cada uno de estos bancos, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza la evaluación de estos créditos, no? Y nosotros, ¿hasta hay alguna consulta? Esto se entiende y está claro. ¿Qué opinión? ¿Algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pamela Domínez le habla. ¿Cómo estás, Pamela? Adelante. ¿Cómo estás? Me gustaría comentar acerca de la parte de cobranza, lo que usted estaba hablando. Este, es un tema, creo yo que es una parte, un tema súper delicado en el tema de la cobranza, porque, este, usted dice que hay que, hay que ver a esos clientes que no pueden o no quieren pagar, hacer el seguimiento y tampoco insistirles tanto porque al final no van a pagar. Pero también viene... Depende de qué cuadrante me estás hablando, Pamela, ¿no? De los, por ejemplo, o sea, yo les digo un caso que también hemos pasado en la agencia. Ya. Hay, este, lo que pasa es que hay asesores que se pasan, no sé de, puede ser de abusivos, de atrevidos, con los clientes, y, este, lo hostigan y lo amenazan tanto al cliente que el cliente, aún teniendo el dinero para pagar, no pagan, porque le están dando un trato malo, ¿no? A nosotros nos pasó que, este, había un cliente y ya estábamos en balance y sí o sí hay que cobrar, hay que cobrar, ¿no? Claro, se vuelve un poco más intensiva la cobrancia, sí. Exacto. Y, este, la señora no pagaba, la asesora le llamaba, le gritaba una cosa a otra, ¿no? Pero lo llevaron a otro asesor, le pidieron ayuda a otro asesor, y ese otro asesor fue y se sentó ahí donde la cliente y le decía, mamacita, que usted sabe, que usted puede, no me voy a mover de aquí hasta que pague, ya pues mamacita, ya pues, no sea así, usted sabe. Pues, estuvo casi medio día hablándole bonito y la señora sacó el dinero y le pagó. Pero, claro, es así. No tenía el dinero para pagar, pero no quería pagar por el trato que le daban, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Ese, por ejemplo, sucede. Ahora, ese ejemplo que tú me das, por ejemplo, en la matriz de cobranza, ¿dónde estaba ese cliente? ¿Dónde lo conté? Estaba entre los que tienen para pagar y no quieren pagar. ¿No es cierto? Ahora, en este caso, esta no era tal vez una señora sinvergüenza, sino era una señora que simplemente se estaba de alguna manera vengando con la institución y con el ejecutivo por el trato que estaba recibiendo, ¿no es cierto? Vamos a entrar a ver justo eso que tú comentas, pero ya que has entrado, vamos a comentarla, aprovechando tu comentario para no volver nuevamente a esto. Lo que tú dices es bien cierto y yo les iba a comentar también, bueno, vamos a ver la política de cobranza, vamos a ver más adelante. Así como hay una política de créditos, también debería haber una política de cobranza, ¿ya? Y la cobranza es una labor muy importante y también está sujeta a normativa, no solamente a normativa interna, sino a normativa así. Yo les comento, por ejemplo, que también me ha tocado conocer el caso de unos ejecutivos que salían a cobrar de noche y se iban en auto, en un grupo de cinco, digamos, y iban a pintar las paredes del deudor y iban a ponerle una nota, o dejarle una nota medio agresiva ahí en la pared, qué sé yo, ¿no? Entonces no puedes hacer eso tampoco, no puedes hacer eso. O sea, existe cierta normativa, ¿no? Y a veces tú crees que estás haciendo un buen trabajo y puede resultar, puede resultar en algún porcentaje de estos clientes que realmente los amedren, si se asusten o no quieran pasar esa vergüenza y te paguen. Pero ese es un cliente que va a terminar de pagar y nunca más va a querer trabajar contigo, ¿no es cierto? Va a decir, con este banco nunca más. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, es un cliente que conoce de normativa y va a decir, oye, tú no puedes hacer esto, te voy a dar una denuncia en la ASFI, dice, miren lo que me han hecho. No se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cobranza no funciona, no funciona, o es muy cortoplacista. O sea, ok, te va a resultar ahora, pero ese cliente te va a pagar y nunca más va a querer trabajar contigo, ¿no es cierto? Entonces, les voy a comentar un par de casos más, me van a hacer recuerdo, cuando veamos el tema de la política de cobranza y la acción de cobranza, ¿no? Pero efectivamente es así. Y muchas veces, como les digo, el cliente no quiere pagar, no, no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces, si no puede, ¿qué ganas? ¿Qué ganas tratándolo mal, no? Lo haces sentir peor y no estás aportando en nada, ¿no? Entonces, se trata de hacer relaciones más constructivas, ¿no? Inclusive, cuando tú ayudas a un cliente a salir de un mal momento, de un mal trance, ¿no? Y de pronto logra pagar y no has dañado esa relación de confianza y de respeto, ese se vuelve un cliente ya súper fiel porque reconoce la ayuda que ha recibido y no te va a fallar. Igual yo conozco el caso, una vez estaba mercadeando un cliente por mucho tiempo y necesitaba un dinero y yo le ofrecí financiamiento más barato, inclusive, una tasa más baja. Y este cliente me dijo, me dijo, mira Daniel, yo no voy a trabajar con tu banco, estaba trabajando en ese momento en un determinado banco, no voy a trabajar con tu banco porque cuando yo estaba mal, pasando un mal momento, no me quisieron prestar dinero. En cambio, este otro banco, cuando yo estaba mal, me ha prestado y me ha ayudado. Entonces, por eso yo nunca me voy de este banco. Entonces, desde ahí ven la potencia que significa el poder colaborar a un cliente cuando estaba mal momento, ¿no es cierto? No se trata de regalar dinero, facilitar financiamiento a clientes que están en una mala situación, tampoco. Hay toda una evaluación detrás financiera para poder ayudar al cliente, ¿no es cierto? Darle las condiciones necesarias para que pueda pagar, terminar de pagar, por un lado. Por otro lado, existe también una asesoría especial, ¿no es cierto? Que ayuda al cliente a poder levantarse de un mal trance, de una mala coyuntura del negocio, ¿no es cierto? De pronto, a veces solamente es la falta de capacidad gerencial o falta de capacidad financiera del cliente, ¿no es cierto? De pronto, cuando el banco lo asesora al cliente en temas financieros o en temas de gestión administrativa, con eso es suficiente para levantar un poco al cliente, eso ya pasa para el otro lado, ¿no? Sí, muy cierto lo que tú dices, Pamela. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Licenciado, lo que pasa es que antes, por ejemplo, sucedía eso, ¿no? Muy pocos casos, he debido ver unos dos casos, de que, digamos, el cliente quiere pagar y no puede, y que, digamos, el asesor o el encargado de la agencia, a ver, vamos a tratar de solucionarlo. Pero por lo general era un cobro intenso hasta que... Eso es malo, además el cliente después tiene miedo de ir al banco, o sea, dice, no quiere ni ir, o sea, ni ir. En cambio, cuando tú lo tratas bien, no cortas el canal de comunicación, entonces él va y se sincera y te dice, mire, lo que pasa es esto, es que ha pasado tal cosa, es que no sé qué, ta, 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 ¿no? Y a veces tiene solución, muchas veces tiene solución. Yo les comento otro caso igual, que, por ejemplo, este cliente no tenía solución, pero yo le he explicado lo que iba a pasar, le he dicho, mira, yo te recomiendo que liquides tu garantía ahorita, ahorita, porque la coyuntura va a cambiar, eso va a ser más difícil vender. Mira, ahorita es buen momento, los precios están así, o sea, liquidas, te va a alcanzar, te va a sobrar plata y vas a poder resolver este otro problema. ¿Cierto? Y el cliente ha seguido ese consejo y hemos terminado felices, agradecidos, porque de estar en una situación en la que estaba pasándola muy mal, de pronto pudo liquidar oportunamente su inmueble sin llegar a una ejecución, sin llegar a una ejecución. Se liquidó su inmueble, le sobró dinero, pudo hacer otras cosas, qué sé yo, bueno, y ese cliente, después su coyuntura cambió un poquito, ya de manera favorable, ya, y siguió haciendo negocios y le va muy bien, está mejor que antes todavía, ¿no es cierto? Es cuestión de, no se trata aquí de cobrar por cobrar o de ver el corto plazo solamente, ¿no es cierto? Hay que ver más allá, hay que tratar de trabajar a un mediano plazo y ver a futuro, ¿no es cierto? Cómo va a terminar la cosa, es más favorable, ¿qué hacemos? ¿Es más favorable la solución de corto plazo o la de largo plazo? Puede ser que en algunos casos sí sea importante intensificar la cobranza, pero por más dura e intensiva que sea la cobranza, tiene que ser dentro de ciertos lineamientos. No podemos nosotros faltar el respeto al cliente, ¿no es cierto? No podemos amedrentarlo, ¿no es cierto? O sea, sí podemos decirle, ¿sabes qué? Si no haces esto, te va a ejecutar lo que es legal, ¿no es cierto? Pero no podemos ir a pintar casas o a decir, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no, hay manías que no se hacen, no se hacen, ¿no? Y yo también tengo una anécdota chistosa, aquí en mi casa tengo un vecino, y bueno, tenía un vecino porque ahora es otro, pero este vecino había tenido un crédito y había estado atrasado. Atrasado, y un día yo llego a mi casa y veo una nota que decía deudor moroso en mi pared, en mi pared, yo digo, ¿qué es esto? Y me fijo el nombre, casualmente, este mi vecino apellidaba Bustillo, sin ese, Bustillo, vivía al lado, y no era pues para mí la nota, era para el de al lado. Bueno, yo renegando he sacado la nota y la habían pegado con un engrudo, puchaquera, pues, se manchó la pared, o sea, no, yo creo que eso está mal, eso está mal, eso está mal, ¿no? Y si tú pones ahí, digamos, esa tu nota medio agresiva como deudor moroso, si eso ya está prohibido por si acaso, eso está regulado, no puedes hacer eso, ¿no? Máximo puedes decir, se invita, se invita a pasar por las oficinas, en los que hay tal lugar, a efectos de ver sus operaciones o sus negocios pendientes, es algo así, no, 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 no puedes ir más allá de eso de un negocio o poner notas más agresivas todavía, les puede traer problemas, ¿no? En este caso les aviso. Pero obviamente sí pueden cobrar, ¿cierto? O sí pueden hablar con él, llamar con él, y esta información es confidencial también, ¿no? Se supone, deberían tratarla solamente con la parte interesada y los garantes, garantes, si es que hubieran garantes, por teléfono tampoco puedes hablar con cualquiera, cobrarle a cualquiera, pueden también tener problemas por si acaso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo chistoso fue que a este señor, este mi vecino, bueno, yo me quejé, llamé a esa entidad, me quejé, me escambio todo, y después ya se ubicaron y al día siguiente voy y le habían pintado ahí moroso en su pared, en su pared, le habían pintado así moroso con un spray. Bueno, se mudó ese, ahora hay otra persona, y ese, como al principio cuando recién se mudó, no tenía plata para arreglar la pared, le aumentó una A, amoroso, entonces decía ya amoroso, con la misma pintura, ¿verdad? Entonces ya se quedó ahí como amoroso este señor, don amoroso, don amoroso, ¿por qué? Pero no, eso no, no tiene que hacerse eso, no puede hacerse eso. Inclusive he visto alguna vez que algunas entidades, sí por casualidad, casualmente he visto, ¿no? Inclusive ponen ahí con su nota, con su sello, todo, ¿no? O sea, ya muchas no lo hacen, por si acaso, ya casi nadie lo hace. Pues si alguna entidad, ustedes trabajan, lo hacen, saquen, porque eso ya es prueba, ¿no? O sea, ahí también miren lo que me ha dejado ya peor todavía, ¿no? Ya directo les pueden meter ahí un problema legal, ¿no? Pero no, hay que tener mucho cuidado con el tema de la cobranza, ¿no? Es ese, y vamos a hablar un poquito más de eso ya en la política de crédito. ¿Alguna otra consulta, comentario? Ya, continuemos entonces. Entonces volvemos a nuestra pantallita. Y vamos a poner nuestra pizarra blanca. Entonces, ya volviendo al tema, al tema de la evaluación de créditos. Entonces, ustedes se fijan, mientras más bajamos en los segmentos, los números, el número de operaciones es mayor. No sé, toda la cantidad de operaciones que ven en el área de análisis o riesgos de banca personal, es fuerte, ¿no es cierto? Se generan un montón de operaciones cada día que entran a la tubería ahí de riesgos, ¿no? Seguramente a medida que vamos subiendo, ya son menos operaciones, ¿no? Seguramente las operaciones de banca corporativa son poquitas al mes, ¿no es cierto? En banca empresa seguramente ya son un poquito más. En pyme ya son más, ¿no es cierto? En microcréditos son un montón. Y en banca personas ni que se diga, ¿no es cierto? Y la metodología, la técnica de análisis y evaluación también cambia y es conveniente cambiarla, ¿no es cierto? En la medida que tengamos más operaciones, si es que tenemos herramientas tecnológicas apropiadas, podemos sistematizar el análisis, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, en estos segmentos, ¿no es cierto? Tenemos tanta operación que podemos parametrizar. Entonces, podemos parametrizar y podemos utilizar simplemente, y han debido ustedes escuchar hablar tal vez, de los scorecards, ¿no? De los puntajes, ¿no? Entonces, tú aplicas un formulario, por decirles algo, entonces, ese formulario que puede ser la misma solicitud de crédito, ¿no? Y que tenga algunas preguntas, como por ejemplo, cuántos años tiene, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la edad del solicitante, ya el scoring te va asignando un puntaje. Por decirles algo, de 18 a 25 años, te asigna un puntaje de 3. Entonces, de 25 a 40, te asigna un puntaje de 6. De 40 a 60, te asigna un puntaje de 5. Y de 60 a 70, te asigna un puntaje de 3. Y de pronto, la otra pregunta que hay en el formulario es, ¿cuántos, bueno, sus casas es, usted vive en casa propia, alquiler, anticrético, de un familiar? Igual, dependiendo de cómo respondas, te asigna un puntaje. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo de 0 a 2 hijos, 0, digamos, un puntaje de 5. De 1 o 2 hijos, digamos, 3 puntos. De 3 a 5, 2 puntos. 5 o más, 1 punto, por decir algo, ¿no? Y así te vas sumando, sumando. Cosa de que tú terminas de preguntar, obviamente preguntas relevantes, importantes, como les decía, ¿no? La información tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? Tiene que ser transparente, tiene que ser oportuna, no tiene que ser de hace 10 años, no nos interesa saber cómo está ahora, ¿no es cierto? Tiene que ser relevante, ¿no? Como les decía, no nos interesa saber qué religión eres, o de qué raza es tu perro, ¿no? Sino este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuántos años trabaja? Si es que es dependiente, ¿cuántos años trabaja en su institución? Entonces, de 0 a 2 años, tal puntaje, de 2 a 5, tanto, de 5 a 10, tanto. ¿Qué profesión tiene? O primero, su formación. Si es estudiante, universitario, maestría, doctorado. Si ahí podemos asignar ciertas calificaciones. Luego, ¿qué profesión tiene? Ya vamos a ver, tanto, tanto, tanto. Y podemos ir, dependiendo de la cantidad de información que tengamos acá en nuestra base de datos histórica, nosotros podemos llegar a asignar determinados puntajes y, por decirles algo, saber qué profesionales tienden a pagar mejor y qué otro tipo de profesionales pagan peor. Podemos llegar, se puede llegar a sacar ese tipo de conclusiones estadísticamente, ¿no? Y es que trabajamos esa información, ¿no es cierto? Ahorita estamos en la era de la información. Entonces, hay algunos bancos, sobre todo en el exterior, hacen maravillas con la información, ¿no? Y les voy a contar, tal vez si tenemos tiempo, les voy a contar un casito muy interesante sobre esto. Entonces, así es como se trabaja ahora en la banca moderna, digamos, se trabaja así. En la banca, no diré tradicional ya, pero digamos en la banca de antaño, tú recibías toda esta información, ¿no es cierto? Tal vez en la solicitud o en un informe, ¿no es cierto? Y recibías ahí cuatro carpetas y hacías el análisis, y hacías tu cuadro, ¿no? Y hacías tu flujo, y lo presentabas, y lo discutían, o lo analizaban en comité de créditos, qué sé yo, y decidías si iba y no iba, ¿no? Y de pronto por ahí te tocaba una operación de una persona que, digamos, ah, yo me acuerdo de este tipo, este ha sido mi catedrático, en los que este era un desgraciado, ahora sí va a haber, y en un punto le podías bajar tres puntitos y lo perjudicabas, o de pronto te llegaba una operación de, ah, este es mi primo, puta, qué buen tipo este, qué buen chango, y de pronto le aumentabas tres puntitos y lo ayudabas, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, como que había cierta subjetividad, ¿no? Entonces, ahora con estos scorings, con estos métodos estadísticos, ya no hay tal, pues. Entonces, tú pasas la información, hay un proceso y ya te vota si está aprobada, si está rechazada la operación, o si está en el área gris, un pequeño porcentaje de operaciones, ¿no? En el que tal vez vas a entrar, tener tú que entrar a revisar un poquito y decidir y decir, ok, vamos, vamos o no vamos, ¿no? Pero por lo general te va a decir aprobado o desestimado, y punto. Y además que en este segmento las condiciones ya están dadas, estos son créditos enlatados, ¿no? Tú ya sabes el plazo, tú ya sabes las condiciones de plazo máximo, la tasa de interés, y no hay margen de variación. Sabes las condiciones. Es un crédito vehicular, o siete años, tal, esta es la tasa de interés, esta es la forma de pago, estas son las condiciones que tiene que reunir el vehículo, ¿no es cierto? Y punto, así es. Máximo será, pues, un... Podrás negociar un poquito la tasa con cierta firma o en ciertas condiciones, pero después nada más, ¿no es? Entonces, todo está mucho más parametrizado y lo podemos sistematizar, lo podemos sistematizar, ¿no? Mientras que, cuando tú vas hacia arriba, ya son menos operaciones, pero es más complejo, porque de pronto ya empiezas a trabajar con estados financieros, ¿no? Y empiezas a hacer proyecciones y también trabajas un flujo. Aquí abajo el flujo, por ejemplo, se puede armar igual automáticamente, se puede armar el flujo, ¿no? Automáticamente. Aquí arriba ya es como hacerse un traje a medida, ¿no? Entonces, tú ya tienes que considerar otra serie de factores. Aquí no hay productos enlatados, ¿no? Aquí solamente hay créditos de capital operativo o de inversión, ¿qué sé yo? Y tú vas viendo, ¿no es cierto? Y tú vas armando el plazo, el flujo, vas considerando ya una serie de factores que son un poquito más complejos, ¿no? Porque es una empresa, ¿no? Entonces tienes que considerar... De pronto ya, por decirles algo, en banca corporativa tienes que considerar inclusive emisiones de bonos, si es que hay de por medio, ¿qué sé? Entonces se va complicando el flujo, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, aquí entras a ver ratios, sobre todo ratios. Aquí, cuando haces tu análisis financiero, ves ratios de rentabilidad, ves ratios de endeudamiento, ves la actividad del cliente, ¿no es cierto? Son cuatro los principales. Había dicho rentabilidad, actividad, liquidez y el otro, ves ratios de liquidez. Sobre todo son esas las cuatro grandes áreas que ves, ¿no? Y sobre eso analizas obviamente el flujo y la garantía. Y en base a eso ya determinas, ¿no? Y obviamente a través de cierto análisis matemático puedes llegar a determinar el cálculo de las líneas y las necesidades del cliente, ¿no es cierto? Y puedes llegar a saber si el cliente te está pidiendo demasiado, más de lo que realmente necesita. En el caso de líneas, ¿para qué va a utilizar, qué sé yo? Haces un análisis de su ciclo de inventario, su ciclo de efectivo, qué sé yo, cosa de que puedas llegar a aterrizar en una propuesta razonable, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Se entiende la idea? ¿Tienen algún comentario, duda? Adelante. No hay dudas. En parte se entiende, entonces, cómo es el análisis, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en líneas generales. Ya, ok, perfecto. Entonces, como les decía, acá estamos hablando de menos cantidad de operaciones, ¿no? Un análisis más personal. Mientras que acá abajo, cuando hablamos de grandes volúmenes de operaciones, podemos sistematizar, podemos automatizar. Ahora, el análisis como tal, tiene que ver mucho con el flujo de los ingresos y egresos, ¿no es cierto? Ya sea de personas, microcrédito, qué sé yo. ¿Cuánto ingresa, cuánto egresa, no? O sea, ¿de dónde viene esa fuente de ingresos, los egresos? ¿A dónde van, no? Tiene ya endeudamiento, cómo paga, otras cosas paga, el colegio de los hijos, el débil de una tarjeta de crédito, qué sé yo. Ahí colocas lo que supondría pagar esta nueva operación. Armas el flujo y ves si los saldos son positivos. ¿No es cierto? Si son positivos, podría soportar el flujo, ¿no? Y si es negativo, quiere decir que ya no da, ¿no es cierto? Y en el caso de empresas, lo propio. Solamente que en el caso de empresas, como les decía, es un poco más complejo porque pueden haber varias fuentes de ingreso y muchos más egresos, ¿no es cierto? Porque ahí de pronto llegas a analizar los estados financieros y ves su estructura de costos, ves su planilla, qué sé yo. Entonces, incluyes esos ítems dentro de los egresos, ves las tendencias, ves sus ciclos, ¿no? Y igual, en líneas generales, llegas a determinar si tienes saldos positivos o negativos y si incluida esta nueva operación, el flujo va a poder soportar los pagos que significan esta operación, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, tú ya decides si va o no va la operación. Es bien bonito, este tema es muy bonito, muy interesante y requiere bastante análisis y práctica, práctica sobre todo, ambos, ambos casos. Ya sea el análisis de banca de personas o de empresas o microcrédito, son tecnologías bien diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de PYME y microcrédito, es como un mix. Porque como se, no hay una separación entre el deudor y la empresa. Porque en el caso de las empresas, la empresa es una entidad aparte. En el caso de los créditos personales, evalúas ahí a la persona, ¿no? Pero en el caso del microcrédito y el PYME, se confunde un poco la persona natural con su negocio. Y ese mix, digamos, esa mezcla de identidades se ve inclusive en el negocio, ¿no? Entonces, si la persona es medio descuidada, medio desordenada, ese es su descuidido y desorden, se ve también en el mismo negocio, ¿no? Se llega a ver en el mismo negocio. Si la persona es bien metódica, bien ordenada, esa misma personalidad se llega a ver también en su negocio. Se llega a ver que es bien metódico y bien ordenado, ¿no? Ahora, obviamente hay empresarios que son medio desordenados, descuidados, porque les va muy bien, porque el negocio como tal es bueno. No hay que dejarse influir por eso, ¿no? Pero eso sí, aquí, como ellos no tienen estados financieros armados o no auditan sus estados financieros como aquí arriba. Entonces, por lo general, el ejecutivo o el del área de análisis es el que tiene que ir a visitar al cliente y levantar él, armar él unos estados financieros pro forma, ¿cierto? Se va con un formulario y va registrando todos los activos, va registrando todos los pasivos, va registrando el patrimonio, ¿cierto? Va armando un estado de resultados, cuánto vende, cuánto da, entonces va más o menos ya aterriza en un margen de rentabilidad y en base a eso hace su flujo, sus proyecciones y llega a determinar si le da o no le da, ¿cierto? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, algún comentario? Entonces, continuamos con lo que es el análisis. Voy a limpiar esta pantalla. Vamos a ver entonces, aunque creo que tenemos una, no, aquí nomás vamos a ver. Ya, entonces, ¿qué es lo bueno de sistematizar el área de análisis? ¿No es cierto? De automatizar mis procesos de decisión, de otorgación de créditos. Lo bueno es que, por un lado, evitamos esas subjetividades, como les decía, ¿no es cierto? Y por otro lado, acortamos tiempos. Porque, si bajo el esquema tradicional que recibes la carpeta y tú armas, qué sé yo, o sea, se toma días, ¿no es cierto? El poder acabar una carpeta, tomar una decisión, ¿no? Mientras que con el scoring, ¿no es cierto? Con los puntajes, ¿no es cierto? Con el formulario de puntajes, tú corres el proceso e inmediatamente ya tienes la respuesta, ¿no es cierto? Tú cargas más información, se carga la información del sistema y ¡pum! Un minuto, ¡tum! Ya está aprobado, rechazado. Entonces, tu velocidad de atención aumenta increíblemente. ¿No es cierto? Tú ya de ahí, ya directo, continúas con el proceso crediticio, ¿no? Ya con la normalización del contrato, garantías, desembolso, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahorras un montón de tiempo. Tu capacidad de atender clientes, esa tu capacidad de producción de la fábrica que decíamos, aumenta un montón, ¿no es cierto? Y no solo que aumenta, sino que evitas esas subjetividades que hablábamos, ¿no? Se vuelve un tanto más objetiva, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no? Y por otro lado, ocurre otra cosa bien interesante. De pronto, tienes tú un control, un control mucho más efectivo sobre la cartera. ¿Por qué? Porque si analizamos estadísticamente, bueno, me ha salido mal ahí mi curva, pero si analizamos estadísticamente, resulta que tú puedes flexibilizar o endurecer los parámetros de decisión, ¿no? Entonces, si de pronto tú ves que por estrategia, tú quieres reducir la cartera, o no reducir la cartera, digamos, quieres reducir la mora, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú parametrizas aquí, cuando tú asignas esos puntajes, a cuántos hijos tiene, en qué rango de edad está, qué sé yo, tú puedes bajar los puntajes, cosa de que apruebes menos operaciones, o puedes aumentar los puntajes, cosa de que vayas aprobando más operaciones. ¿Y qué ganas con eso? Cuando tú flexibilizas tus parámetros de decisión, lo que estás haciendo es ampliar la cantidad de operaciones que vas a aprobar, ¿no es cierto? Entonces, al ampliar esa cantidad de operaciones que vas a aprobar, obviamente también vas a incrementar operaciones que van a estar en mora, ¿no? Vas a aprobar algunas operaciones que tal vez no deberías haber aprobado, ¿no es cierto? Estas de aquí, pero el 95% de tu cartera va a estar dentro de la curva, ¿no es cierto? Va a estar dentro de la campana, estas van a estar bien. Pero como ahora es mayor cartera, entonces tu mora también va a aumentar un poquito, pero en general va a crecer tu cartera, ¿no es cierto? Ahora, si de pronto tú ves que quieres reducir la cartera, o ves un escenario negativo en el futuro, un horizonte así con nubarrones, entonces puedes decir, prefiero actuar de manera más conservadora y en todo caso voy a ser más rígido en mis criterios de aprobación. No voy a flexibilizar los parámetros, sino los voy a endurecer. Entonces, vas a reducir, vas a aprobar menos operaciones, tu cartera va a empezar a reducirse, pero también, como vemos, tu mora va a empezar a reducirse. Entonces, tú vas a poder, de alguna manera, tener un control más automatizado también de si deseas crecer o reducir cartera, o si quieres crecer o reducir la mora. O sea, esta es una herramienta muy interesante para hacerlo, ¿no es cierto? O sea, tratar de hacer esto bajo el esquema antiguo, donde no está sistematizado, es mucho más difícil, mucho más difícil. En cambio, con este sistema es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces, esas son otras ventajas. Y otra gran ventaja de emplear las nuevas técnicas, ¿no es cierto?, con analítica de datos y sistematizar el proceso de decisión, de automatizarlo, es que puedes hacer lo que se llama, y tal vez han escuchado hablar ustedes algunos en sus bancos, si es que emplean este tipo de técnicas, van a poder hacer el análisis de cosechas, ¿no? Y el análisis de cosechas se refiere a que tú, como esto está automatizado, vas a poder ver en gráficos y en tableros de control, vas a poder ver el comportamiento, digamos, de todos los préstamos que has otorgado, por decirles algo, el 2018, el 2019, el 2020, el 2021. Por ejemplo, vas a poder agarrar y analizar cuál ha sido el efecto de la pandemia en la cartera. Entonces, vas a poder sistematizar y ver, a ver, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Ah, ha pasado tal cosa. Ahora, obviamente que ahora, en esta coyuntura actual, no vamos a tener una lectura muy real de lo que está sucediendo, porque hay factores externos que han afectado el normal análisis de estos datos, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿cuál es ese factor externo? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuál creen que es ese factor externo? Que no nos permite hacer una lectura correcta, bien natural, digamos, de lo que ha pasado. Las tolerancias, las tolerancias en el pago, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, ahorita no sabemos cuál es el efecto real de la pandemia en la mora, ¿no es cierto? Porque como se han introducido los perdonazos, que creo que acaban este mes, ¿no es cierto? Ya deberían comenzar a pagar los clientes, hasta septiembre, ya no recuerdo. Entonces, esto de alguna manera nos va a afectar a la lectura de nuestro análisis de cosechas, si es que la tuviéramos, ¿no es cierto? Pero es bien interesante porque a través de este análisis también puedes ver el efecto de otro tipo de situaciones, ¿no es cierto? De pronto una modificación a un impuesto. Entonces, puedes ver cómo, de qué manera ha afectado, ha golpeado en el comportamiento de la cartera y la mora, ¿no es cierto? De pronto puedes ver el rendimiento igual de las utilidades de las distintas cosechas. Entonces, puedes ver qué rentabilidad te está generando todo lo que has sembrado en el 2019, en el 2020, en el 2021. Esto puedes hacerlo. Eso es lo interesante, ¿no? Y aquí, ¿alguna consulta hasta por acá? ¿Tienen alguna duda respecto a esto o lo tienen medianamente claro? Sé que tal vez es mucha información en poco tiempo, pero tenemos dos semanas. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? Dice, bueno, Carmen Blanco. Carmen. Dice una cosita. Esto, digamos, sobre, como dice, los plazos de los pagos, ¿no es cierto? ¿Esto sí afectaría también a su calificación del cliente o no va a afectar a la calificación que tiene el sistema? Ya está registrado. ¿De qué van a cancelar, digamos, cada nueve? ¿O no ese tipo de cosas? No, no, no tiene que, por normativa, no tiene que afectar la calificación del cliente, ¿no? No tiene que afectar la calificación del cliente, ¿no? Porque no es bueno. O sea, yo creo que los clientes que están en condiciones de pagar, pese a que puedan acogerse a esta tolerancia, deberían pagar, ¿no es cierto? Para evitarse el devengamento de intereses corrientes, ¿no? Pero igual, además, a veces te desordenas, ¿no? Porque empiezas a confiar con un determinado flujo que está artificialmente reducido, ¿no? Pero después, cuando vuelvas a una situación de normalidad y tengas que volver a pagar, ¡pum! Vas a sentir ese shock, ¿no es cierto? Como que te has mal acostumbrado a tener un flujo artificialmente más alto de lo que deberías, ¿no? Entonces, está bien, en algunos casos está bien, era necesario, pero no en todos, ¿no? Entonces, como que va a depender mucho de cada cliente, ¿no? Cómo se ha organizado y si se ha sabido aprovechar esta tolerancia o se ha abusado, digamos, de la tolerancia, ¿no? Tal vez se puede golpear un poco después, ¿no? Y los bancos igual, vamos a ver ahora cuando ya empiecen a pagar, vamos a sentir el efecto verdadero de la mora, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con esto de la pandemia. Otra consulta, comentario. Ya, ok. Entonces, continuemos. Entonces, vamos a volver a nuestro cuadrito, ¿no? Entonces, esta es la tendencia, entonces, en la banca. O sea, los bancos, esas entidades financieras que todavía no se han subido a este tren, o cuanto antes deberían hacerlo, porque aquellos bancos que utilizan ya estas herramientas tienen una ventaja competitiva importante, importante, que se ve en el tiempo de análisis de las operaciones, que se ve además en la capacidad de gestión sobre la cartera, ¿cierto? Entonces, necesitas, eres mucho más eficiente, con menos personas, eres mucho más eficiente, ¿no es cierto? Te atiendes más rápido y tienes mayor capacidad de gestión sobre la cartera. O sea, eso no quiere decir que hay que reducir personal, no. No, pero seguramente vas a poder redistribuir tu personal, ¿no es cierto? Entonces, vas a poder hacer ahí unos movimientos, cosa de que tal vez vas a poder incrementar tu fuerza de ventas, vas a necesitar menos gente en análisis en este segmento, y haciendo eso vas a poder aumentar tu fuerza de ventas, aumentar operaciones sin afectar tu tiempo de análisis. Inclusive tu proceso crediticio va a ser más rápido todavía, ¿no? Entonces vas a crecer más rápido. Entonces es una ventaja importante implementar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces este tipo de herramientas obviamente necesitan el, el, necesitan trabajar los datos, ¿no es cierto? Entonces hay, hay un acrónimo que es, es E-I-G-O, o en, en español sería B-E, B-E, B-A. ¿Cómo se me han escuchado hablar de esto o no? No. Cuando hablamos en el proceso crediticio, ¿se acuerdan que, ah, es mi mouse ahorita, es que no olvido conectar el mouse. Pero digamos que este es nuestro proceso crediticio y aquí estamos en el área de riesgos o análisis, ¿no es cierto? Y nosotros recolectamos aquí información, ¿no? Y esta información es clave, es clave, es clave. Y esta información es la que va a nutrir nuestra base de datos, ¿no? Entonces cuando nosotros hablábamos aquí que esta información tiene que cumplir ciertos requisitos, esa información tiene que ser transparente, ¿no es cierto? Tiene que ser fidedigna, tiene que ser real, o sea, no tienes que estar mintiendo, no tienes que ser información falseada, ¿no? Porque si no, 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 no nos sirve. Tiene que ser información actual, o sea, tiene que ser de ahora, ¿no es cierto? O lo más reciente posible, porque si es de hace dos años, no nos estás reflejando, pues, lo que está sucediendo ahora. O si es de hace un año, no nos estás reflejando tu situación financiera actual, real, que eso es lo que nos interesa. Tú me vas a empezar a pagar ahora, ¿no es cierto? No me vas a pagar de hace un año, no, no, no. Estamos evaluando de aquí a futuro, no hace diez años, ¿no? Entonces, tiene que ser información real, fidedigna, como se dice, real, tiene que ser información oportuna, o sea, tiene que ser actual, tiene que ser relevante, lo que nos interesa, ¿no? Preguntar cosas que no nos interesan, ¿no? Entonces, este gaigo quiere decir garbage in, garbage out, que quiere decir basura entra, basura sale, ¿no? En español, basura entra, basura sale. En todo proceso, en todo proceso, entras, aquí hay un proceso, en este caso no es una caja negra, sabemos lo que ocurre aquí, sabemos las metodologías, el análisis financiero que se hace, ¿no? Entonces, pero esto, si entra basura, por más bueno que sea tu análisis, el resultado también va a ser basura. Por más buena que sea tu metodología, tu análisis, si te han metido información falsa, ¿no es cierto?, o información antigua, o que no es relevante, tu resultado va a ser basura también. Si tienes buena información, si tu proceso es una macana, mal hecho, mal diseñado, mal realizado, igual va a ser basura, ¿no? Entonces, tienes que tener buena información, tienes que tener una buena herramienta de análisis, un buen proceso de análisis. Una buena política de créditos y el resultado va a ser bueno. ¿Y ese resultado dónde se va a reflejar? Se va a reflejar en la mora, ¿no es cierto?, en la salud de tu cartera, en tu mentalidad, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahora, la intermediación financiera coexiste con el riesgo, siempre va a haber un riesgo, ¿no es cierto?, pero no por eso vamos a dejar de prestar, ¿no? Ese es nuestro negocio. Ahora, ese riesgo tiene que estar mitigado, tiene que estar controlado, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? Con nuestra área de análisis y manteniendo un buen proceso crediticio, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a entrar en lo que es análisis de riesgo. Ir un poco más allá, ya sería entrar directamente a armar el flujo y hacer el análisis de los estados financieros y los ratios. Eso es lindo también, es bien interesante, pero no es la materia que nos ocupa. ¿Alguna consulta hasta por ahí? ¿Algún comentario, alguna consulta? Y ya, entonces, continuamos. Entonces, ahora sí vamos a volver a nuestra presentación. Voy a compartir nuevamente la pantalla y vamos a entrar a la presentación. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, sí, Lice. Perfecto, perfecto. Entonces, desde la diapositiva actual. Muy bien. Entonces, hablamos ya de la política de créditos, ¿no? Entonces, y aquí dijimos, los lineamientos generales. Más o menos, qué operaciones nos gustan, con qué clientes nos quieren trabajar. Más o menos, qué operaciones no nos gustan y qué clientes queremos evitar. Suficiente con eso, ¿cierto? Que nos den un norte en el camino, ¿no? Entonces, porque si no, es como salir a cazar todo, ¿no es cierto? Es como decir, ya disparen a todo lo que se mueva, ¿no? Entonces, pérdida de tiempo. Y debería haber una coordinación ahí entre todas las áreas, ¿no? Sobre todo entre lo que es comercial y evaluaciones comerciales y riesgos. Aquí está esa otra curvita que veíamos, ¿no? Entonces, en realidad ya cuando estamos armando la política de créditos, ¿no? Deberíamos considerar todo esto, ¿no? De esto que hablábamos, ¿no? Deberíamos ver el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Ver si, de acuerdo a la coyuntura actual, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué vale la pena en este momento? ¿Vale la pena incrementar la rentabilidad? Incrementar la cartera, reducir la cartera, evitar mora, ¿qué vamos a hacer, no? Y ahí evaluar un poco, ¿no? Como les decía, costo de pérdida de créditos, ¿no es cierto? Incobrables. Porque tengo que tener claro que es muy difícil hacer un incremento, un incremento importante y súbito de cartera sin incrementar un poquito la mora, ¿no es cierto? Ahora, esto es en términos porcentuales, ¿no es cierto? Porcentualmente tal vez voy a poder mantener un poco, pero puede ser que se me dispare un poquito, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer esa relación costo-beneficio o ver de pronto cuánto me significa en utilidades incrementar más la cartera y más o menos cuánto yo proyecto de mora, previsiones, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso yo puedo decir, ah, mira, mira, pese a que voy a aumentar la cartera y va a aumentar un poquito mi mora, de todas maneras salgo ganando un poco más, entonces le meteremos adelante, ¿no es cierto? Pero obviamente esto está sujeto a cierto análisis sectorial, coyuntura macroeconómica, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, de que no estemos tomando decisiones incorrectas y de pronto estamos aumentando cartera y también estamos, pero no estamos generando ninguna utilidad, ¿no es cierto? Ahora, tampoco tenemos que ver todo en términos de utilidad monetaria, yo tal vez estratégicamente hablando solamente me interesa obtener una posición más dominante en el mercado, ¿no? De pronto yo preveo que en dos, tres añitos la situación va a mejorar un montón, entonces ahora aprovecho de comprar cartera, crecer un montón, cosa de que en dos, tres años cuando la cosa empieza a mejorar, pum, yo ya estoy partiendo en otro escenario, ¿no es cierto? Como un jugador más grande en el mercado local, ¿no es cierto? Puede ser también. Entonces, este tipo de análisis, si se dan cuenta, ya no es un análisis que lo estamos haciendo en un nivel operativo jefatura, ¿no? Sino esto es un análisis ya alta gerencia directivo. Pero obviamente yo estoy razonando así en base a información que me ha llegado de abajo. Entonces, por eso es importante el flujo de la información en la gestión de créditos a todo nivel, ¿no? Inclusive, si bien va a tocar tal vez a la primera línea de jefatura, gerencia y operativa, hacer el trabajo duro, ¿no? De incrementar cartera, pero van a saber hacia dónde están a punto, van a entender mejor la estrategia, ¿no es cierto? Entonces hay un buen flujo de comunicación, ¿no? Entonces yo voy a saber por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces es peor ir a ciegas sin saber qué lugar estoy ocupando en la organización, ¿no? Entonces debería haber siempre un flujo bueno de información. De arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Entonces ahí, como les decía, ¿no? La estimación del incremento de cartera, las utilidades de la cartera en mora incobrable y analizar esa capacidad y los recursos que tengo, ¿no? O sea, no es solamente decir voy a crecer, sí, pero quieres crecer 30% con la misma cantidad de personal, no se puede, pues, es difícil, los vas a matar, ¿no? Los vas a agotar, salvo que, ¿qué? Has hecho una transición, antes trabajabas bajo el esquema antiguo y ahora has sistematizado tu proceso de análisis, ah, sí, puede ser, entonces, si has hecho eso, sí, puede ser que lo logres, ¿no? O puede ser que estés contratando personal, ¿no? Has aumentado tu fuerza de ventas y has aumentado analistas, ¿no es cierto?, en riesgos. Ah, sí, si has hecho eso, puede ser que resulte, ¿no? Ahora, si dices voy a crecer 30%, en un panorama como el actual, también es bien difícil, ¿no es cierto?, salvo que realmente tengas una estrategia bien hecha, como les decía, ¿no? Ok, vamos a crecer de esta manera, vamos a comprar cartera y vamos a ofrecer estas condiciones, así, muy superiores, muy superiores a lo que tiene la competencia, ¿no? Entonces, seguro van a querer venir con nosotros y más ahora que están desesperados y que el flujo está medio complicado, seguro en vez de estar llorando para que les reprogramen, se van a venir con nosotros, puede ser, puede ser. De eso se trata, entonces, tienes que analizar, pero tu capacidad de los recursos actuales, ¿no es cierto?, para administrar los niveles futuros de cartera proyectados, ¿no es cierto?, porque no es solamente hablar, ¿no es cierto?, o sea, como dicen los albañiles, ¿no?, con la boca haces todo, ¿no?, pero tal cosa es ya cuando tienes que construir, ¿no?, eso es diferente, ¿no?, entonces, de eso se trata. Y ahora sí, antes de entrar a la política de cobranza, ¿alguna consulta, comentario hasta ahí? ¿está todo, todo claro? Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la política de cobranza, ¿no? Entonces, la política de cobranza, así como tenemos una política de créditos, también tenemos una política de cobranza. Entonces, no deberíamos esperar, pues, a que la cosa ya esté totalmente deteriorada, insalvable, ¿no?, que no deberíamos ir a hacer la autopsia, ¿no? No deberíamos partir de una cobranza preventiva, y como dice la, como muestra la imagen, ¿no?, una cobranza preventiva, una cobranza administrativa, y ya, en último caso, ya agotamos todo con la cobranza judicial, ¿no?, ¿cierto? Entonces, esa política de cobranza también tiene que ser clara y también tiene que ser bien difundida, ¿no?, ¿cierto? Sobre todo al personal involucrado en las áreas comerciales, de seguimiento, de cobranza y normalización de área legal, ¿no?, ¿cierto? Tiene que implementarse de manera rigurosa y consistente. O sea, quiere decir que, más o menos todos sabemos cómo le vamos a cobrar a este cliente, ¿no?, ¿cierto? Y por eso es importante la herramienta del CRM, ese Customer Relationship Management, los CRMs, algunos bancos ya los utilizan, ¿no?, sobre todo para el área comercial, para ventas, pero a veces no los usan para el área de cobranza, y para el área de cobranza también es importante, ¿no?, porque se dan esos casos, como hablábamos, ¿no?, en algún momento en el que los llaman tres o cuatro personas de cuatro áreas distintas, inclusive a veces hasta ya han suscrito un compromiso de pago y los siguen llamando, acaba de comprometerse para pagar hasta el jueves, ni bien cuelga los cinco minutos, otro señor le estoy llamando por su ayuda, ¿cuándo va a pagar?, ¿cuándo va a pagar?, pero si ya he dado que voy a pagar mañana, no te han avisado, entonces, da mala impresión del banco, ¿no?, porque se ve realmente que no hay contacto entre las áreas, ¿no?, ¿cierto?, entonces cuando tienes una herramienta como esta, y si no la tienes, por último, con copia, pues, correo con copia, ¿no?, o si es que la gestión es hecha por email y si no, pues lo llamará, le avisará, no sé, de lo que se trata es eso, ¿no?, y que mandes un mensaje consistente, no puede ser que de pronto en cobranza tú le estés dando una liquidación y de pronto por otro lado le están dando otra liquidación al cliente, ¿no?, todavía si el cliente después aprovecha y te dice, no, pues yo he pagado, a mí me han dicho que pague esto, ¿por qué no está vigente?, pues yo he pagado eso, porque alguien le ha dicho un monto menor que no era, la operación sigue ahí atrasada, envencida, ¿no?, entonces, para evitar ese tipo de situaciones debería haber coordinación, debería haber una herramienta en el sistema, cosa de que la información sea consistente, se mande el mismo mensaje en los mismos términos, ¿no?, no puede ser que uno, una cobranza así bien agresiva y otro ya bien buenito, no pasa nada, entonces, más o menos que todos tienen que estar a tono, ¿no?, entonces, de pronto, recién está empezando la cobranza, ser un poco más diplomáticos, entender por qué se está atrasando, que se, de pronto ya lo han llamado varias veces y siguen sin pagar, ahí sí tal vez ser un poco más duros, ¿no?, y aquí es oportuno contarles ese otro caso que también me ha pasado, ¿no?, una vez igual saqué un crédito de consumo, no recuerdo si era crédito de consumo, era una tarjeta de consumo, sí, era crédito de consumo, y me garantizó una tía, y una vez me atrasé, me olvidé y creo que no pagué cinco días, algo así, y me llama mi tía, sí, ¿qué ha pasado con tu tarjeta de crédito?, que me han llamado, así, que me han dicho que no sé qué, ta, 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 no me llamaron a mí, o sea, llamaron directamente a mi garante y además le dieron un mensaje tan fatalista, así, que mi tía, así, me está llamando para ayudarme, ¿no?, para prestarme plata, yo me he enojado, pues, pucha, porque no me he enterado, o sea, me he molestado tanto, que al día siguiente he ido a cancelar ese, todo el crédito, yo he pasado a poquito, ¿no?, pero ¿por qué va a cancelar?, no, que está bien, ustedes saben, los que están también en banca, que te prepaguen un crédito, es una tontera, ¿no?, porque has hecho todo un trabajo de mercadeo, has pasado por el proceso crediticio para que te lo cancelen rápido, ¿no?, pues, ¿no?, tú esperas que el crédito siga esa subida útil, ¿no?, es cierto, que te genere todos esos intereses que se supone que el cliente va a pagar por el capital prestado, ¿no?, pero a veces ese tipo de cobranzas agresivas te lleva, pues, a tomar ese tipo de decisiones, ¿no?, y esa es una falta de, falta de, de, de estrategia y conocimiento, ¿no?, de ese banco, ¿no?, en ese momento que obraron mal, y me imagino que como yo, han de haber muchos que han tomado esa decisión. No se escucha, Lizen. ¿Ahora se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Ahora se me escucha. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les decía, entonces, a veces, el emplear una mala técnica de cobranzas nos puede llevar a resultados adversos, no sé, todo, totalmente contraproducentes, ¿no? Entonces, por eso les decía que a nivel gerencial, entonces, hay que ajustarla aplicando criterios de segmentación, así como segmentamos nuestra cartera, también segmentamos la cartera también para la cobranza, ¿no? Entonces, saber la edad del cliente, ¿no es cierto? El tiempo de mora, el monto, la situación del deudor, o sea, no puedes cobrar de la misma manera a una persona que se ha atrasado tres días que a una persona que ya está con 35, 60 días de atraso, ¿no es cierto? El mensaje tiene que ir en distinto tono y de manera diferente, ¿no es cierto? Entonces, igual la edad, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad, tú tienes que saber qué canal es mejor, ¿no es cierto? Seguramente a un segmento más joven con WhatsApp suficiente, ¿no es cierto? Pero tal vez a otros clientes vas a tener que llamar por teléfono y hablar y algunos hasta tal vez, no sé, el email, no sé, pero, o una carta, ¿no es cierto? Entonces, la situación del deudor igual, es un deudor que tiene capacidad, sabemos que tiene capacidad, entender qué ha pasado, ¿no? O por ahí no tiene capacidad de ser deteriorado, ¿qué voy a hacer? Tal vez ya no es necesario solamente cobrar, sino pasarlo a otra área, ¿no? Pasar al área de cuentas especiales para que lo ayuden, ¿no? O se lo reprograme. Tal vez necesite una reprogramación, una solución más de fondo, qué sé yo. Entonces, todo eso hay que analizarlo, ¿no? Y no podemos ir de golpe, ¿no es cierto? Y tenemos que además nosotros cubrirnos un poquito las espaldas, ¿no? Tenemos que mostrar que hemos hecho la gestión, tenemos que documentar la gestión para que llegado el caso no te digan, ¿y tú qué has hecho? ¿Por qué este cliente está así? No, lo he llamado. A ver, muéstrame. No, lo he escrito. A ver, muéstrame las cartas. Le he mandado mail. Ah, no, es que he borrado. No, pues, ¿no? Entonces, tiene que haber un registro de la actividad que se ha realizado, ¿no es cierto? Cosa de que estés bien respaldado y documentado, ¿no es cierto? Para que se vea que has hecho la gestión, ¿no es cierto? Porque de pronto si no puede quedar como que no, no has hecho nada, no estás cumpliendo con tu trabajo, ¿no? Entonces, ayuda así mucho a este nivel operativo que se automatice también el uso de este CRM y la multicanalidad, ¿no? Que puedas tú mandar un mensaje por varios canales a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú mandes un email o un WhatsApp y que automáticamente, paralelamente, también salga por correo, ¿no es cierto? Que puede ayudar eso, ¿no? Que automáticamente copie a dos, tres áreas, ¿no es cierto? Involucradas, ¿no? O que esté debidamente registrado automáticamente en el CRM, ¿no? Cosa de que les digo, todos sepan cuál es la relación real con el cliente, cuál es así los contactos que han realizado todas las áreas, que cada, que todas las áreas puedan ver lo que hacen las otras áreas para que no haya duplicidad de esfuerzos o que estén mandando cada quien mensajes diferentes al cliente, ¿no es cierto? Que todos manden el mismo mensaje, ¿no? Y así eres más eficiente también, ¿no? Porque en vez de estar llamando cuatro áreas al mismo cliente, entonces, de pronto basta con que una área lo llame y copie a las otras o dos nomás lo llamen y las otras dos llamen a otros clientes, ¿no? Y abarquen más o menos esfuerzo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y la política de cobranza, entonces, debería definir límites, ¿no? Estas políticas de cobranza, por ejemplo, son útiles no solamente para para el banco, sino para cualquier empresa comercial. Igual en el caso de la política de créditos, por ejemplo, me estaba olvidando un tema importante también es el de los límites, el definir límites, ¿no? Por lo general, las evaluaciones del proceso de crediticio, igual en la banca de antaño se hace evaluación por operación, en la banca moderna se hace evaluación por cliente. O sea, vale decir que cuando tú estás analizando la operación, no solamente estás analizando esa operación de crédito, sino estás analizando toda la capacidad de crédito del cliente. Entonces, me explico, si tú de pronto has metido una operación para un crédito vehicular, tú te das cuenta que a este cliente le puedo dar un vehicular por tanto, le puedo dar una tarjeta de crédito y además le podría ofrecer un crédito de consumo por tanto, ¿no? Esa es la diferencia entre hacer la evaluación por operación y evaluación por cliente. Cuando yo evalúo la operación entre el crédito vehicular, evalúo el crédito vehicular, aprobado, rechazado y punto. He evaluado al cliente pero solamente he sacado la operación. Mientras que cuando hago una evaluación integral de toda la posición del cliente y no solamente desde la óptica del crédito vehicular como tal, sino capacidad en general, yo puedo además llegar a la conclusión de que este cliente además del crédito vehicular le podría dar un crédito de consumo por 2 mil dólares y una tarjeta por 500 dólares. Entonces, de pronto yo a ese cliente le doy su crédito y a la semana lo llamo o inmediatamente le digo, ¿sabe qué? Le cuento que tiene una tarjeta preaprobada por 500 dólares y a los 6 meses después de ver su pago, si es que ha pagado bien lo llamo, lo vuelvo a llamar y le digo, ¿sabe qué? Le cuento que tengo una, si usted alguna vez necesita, tiene alguna emergencia, le puedo prestar 2 mil dólares en tales condiciones, a ver si se anima, ya está preaprobado, ¿no? A fin hace tal fecha para decidir. Si de pronto el después te llama, tú puedes volver a ese análisis, actualizar algo de información y sacarla esa operación ya más rápido. Bueno, en cobranzas podría ocurrir también algo parecido, ¿sí? Pero el límite ya entendido de otra manera, el límite entendido en que a este cliente, digamos, a partir de cierto monto de atraso, de monto, tiempo, concentración, qué sé yo, ya empieza a cobrar, ya empieza a cobrar y no paso de ese límite, no paso de ese límite, ¿no? Entonces, ya no, no, no dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar, ¿no? Entonces, y establecer métodos y procesos, como les decía, que hay una metodología de cobranza, ¿no? Que, por decir algo, se comienza por saludar al cliente, preguntarle si ya ha pagado algo últimamente, qué sé yo, cuál es su saldo, qué sé yo, o informarle su saldo y que él te lo responda, ¿no? Y los procesos, igual que sean los mismos, ¿no? Que el cliente no vaya por un canal, le digan una cosa, pregunte a otro área, a otro canal y le digan otra cosa, informen cosas diferentes, ¿no? Que todos, ya sea el canal que escoja el cliente comunicarse, porque a veces no solamente llamamos nosotros, ¿no? A veces el cliente también llama, no necesariamente, si hay dos, tres personas involucradas, dos, tres áreas involucradas, puede llamar a cualquiera de ellas, ¿no? Todos deberían darle el mismo mensaje, por eso el CRM es bien útil, o alguna otra herramienta de cobranzas que centralice la actividad de los procesos, ¿no? Entonces, deberíamos destinar también recursos suficientes, ¿no es cierto? Entonces, hay veces o coyunturas en las que de pronto aumenta la mora. Ahorita seguramente vamos a entrar a ese tipo de coyunturas, Con esto del COVID seguramente se va a elevar un poco la mora, entonces, en algunas entidades va a resultar evidente que se tiene que contar con más personal en el área de cobranzas o normalización de créditos, porque con la misma cantidad de personas tal vez se van a volver locos, van a dar mala atención, no van a poder abarcar a esa cantidad de clientes, ¿no? Entonces, es importante, cortan con los recursos suficientes, ¿no? Y prever, prever, si es que no han previsto ya empezar a prever qué va a ocurrir. Realizar controles, ¿no? Entonces, sobre todo ya esto de los controles en los niveles, niveles de gestión de crédito y cobranza ya superiores, o sea, todo nivel jefatura, gerencia, ¿no? Puedas controlar a ver qué se ha hecho, qué gestiones de cobranza se han hecho. Entonces, aquí es donde resulta importante el haber documentado ya a un nivel operativo, el haber documentado las gestiones de cobranza realizadas, ¿no? ¿No? Tener ahí las cartas que has mandado, tener ahí las llamadas que has realizado, qué fechas, qué sé yo, cuál es el mensaje, tener los e-mails, ¿no es cierto? ¿No? Y incorporar buenas prácticas de cobranza, ¿no? Tener una metodología, ¿no? Existen metodologías de cobranza, ¿no? Obviamente, entre esas metodologías de cobranza está esa segmentación que decíamos, ¿no? Y eso está un poco, lo pueden ver ahí en la lámina, ¿no? En la, utilizar estos cuatro pilares, o sea, toda la metodología, los procesos, apoyarse en sistemas, estas buenas prácticas, ¿no? Que lo que hablábamos acá, definir el tipo de deudor, en qué segmento está, está en el segmento operativo, empresarial, personal, obviamente el mensaje va a ser diferente, las personas con las que vamos a hablar van a ser diferentes dependiendo de qué segmento estamos, ¿no? personalizar el mensaje, ¿no? ¿no es cierto? Entender la situación del cliente, por qué no está pagando, en qué parte del cuadrante está, es que no puede pagar, es que no quiere pagar, ¿cuál es la situación? Y partiendo de ahí, tratar de ayudarlo, ¿no es cierto? y poder contar con ese historial de gestiones, ¿no? Para ver si ha habido una progresión en las gestiones de cobranza, ¿no? No entrar con patada voladora, como les digo, ahí a, 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 a llamar 17 veces, o sea, como si mientras más llamas, más rápido te va a pagar, ¿no? No necesariamente es ahí, o de pronto lo que estás haciendo es lo estás asustando al cliente, ¿no? Ese cliente te va a terminar de pagar y nunca más va a querer trabajar contigo, ¿no es cierto? Ahora, tampoco por eso vas a decir, ah, no, no se vaya, no le voy a cobrar, no le tienes que cobrar y si está en mora y es mal cliente, que se vaya mejor, te va a hacer un favor, ¿no es cierto? Y ahí entra también una estrategia, ¿no? También si, si lo puedes ayudar para que se vaya a otra, a otra entidad, si otra entidad lo puede ayudar, bárbaro. Es un cliente ya no ves futuro, ya no hay potencial de negocio, entonces, ¿para qué tenerlo? ¿Para qué retenerlo? Y definir políticas y límites, ¿no? Ver ahí el costo de la financiación, ver la relación con el cliente, ¿no? Para poder llegar a esas, a esas conclusiones, ¿no? ¿Cómo es? ¿Vamos a trabajar con ese cliente? ¿Lo vamos a ayudar? ¿O es un cliente de salida? ¿Lo vamos a ayudar a que se vaya? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Y ahí para la política de cobranzas igual existe una herramienta que es una técnica que es 2-2-2, ¿no? Que se supone que deberías primero llamarlo al cliente, ¿no? Cada dos días, ¿no? No hay 2-2 días y el señor cuándo va a pagar, tratar de llegar a comprometerlo a un acuerdo, ¿no? Que te diga el cuándo va a pagar que es una fecha razonable, ¿no? Obviamente antes tienes que entender la situación, como ver, ¿no? Ahí segmentar, edad, cuántos días atrás tiene, que se operó, ni bien ese atrás, se atrase llamarlo, ¿no? Y saber por qué. No te paga cada dos días llamarlo, ¿no? Si en dos semanas no te paga y ya le mandas cartas, ¿no? Le empiezas a mandar cartas igual. Le mandas una carta, le mandas a la siguiente semana otra carta, ¿no es cierto? Y obviamente el tenor de la carta ya puede ir variando, ¿no es cierto? Solamente realizando este tipo de gestiones, dos llamadas por semana, dos cartas a cada semana, el cliente no paga y ya estamos pasando el mes, ¿no es cierto? 30 días, o sea, ya el cliente ha pasado de atraso ha vencido. Y cuando ya está en cartera vencida, ¿no es cierto? Ahí ya puede entrar, podría entrar el área de cobranza, dependiendo de cómo se maneja la institución, podría entrar además el área de cobranza a cobrar, ¿no es cierto? Y ahí ya podríamos alertar al cliente de los inconvenientes que significa el pasar ya a una cobranza judicial, ¿no es cierto? Porque ya hay puesto de por medio, se puede ejecutar la garantía, ya se empieza a llamar a los garantes, qué sé yo, ¿no? Entonces lo que queremos, como les digo, ahí es establecer, ya cuando hablamos en esta parte, establecer los controles y los responsables, ¿no? Entonces en esa, en mi labor de cobranza, yo debería ahí establecer qué controles voy a realizar para poder verificar si se han realizado o no estas llamadas, ¿no? Y esto sobre todo lo voy a ver ya a un nivel gerencial, ¿no? Los fines son los que tienen que llamar y si hay el respaldo, la trazabilidad de la gestión, quiere decir de qué manera queda un trazo de esa gestión realizada, ¿no? Entonces yo puedo ver, yo puedo ver las llamadas que se han realizado, puedo ver que se han marcado ese número, que se ha conversado, que han habido conversaciones con ese número, ¿no? Han habido dos, ¿no? Han habido cuatro, han habido seis, ya sé, ¿no? Y puedo ver las cartas, ¿no? Puedo ver ahí en el, en el archivo, en el archivo de correspondencia, puedo ver qué cartas se han mandado, ¿no? Con qué tenor, puedo ver también si el cliente ha respondido. En el CRM tal vez pueda haber, en el CRM tal vez pueda haber una copia de las cartas, pueda haber las llamadas que se han realizado, ¿no? Y establecer ahí qué recursos tengo y qué equipos puedo utilizar, ¿no? Y al definir las políticas y límites, yo puedo saber cuándo ya esto pasa, ¿no? De pronto ya pasa del área comercial a un área de cobranzas. El área comercial ya ir preparando la carpeta para que pasa, para que pase al área legal. Entonces, cuando yo tengo esa política de cobranza también armada, entonces, no es que cada quien cobra como le da la gana, sino que ya hay una normativa. Entonces, cuando pasa tal día, haces esto durante dos semanas, después pasa esas dos semanas, además de eso, haces esto otro y si en tanto tiempo no paga, además haces esto. Hay estrategias también, o sea, tampoco reprogramar por reprogramar, tampoco a veces es saludable, ¿no? O sea, de pronto, algunos clientes, si es que de pronto ahí corre el rumor de que, ah, te cuento que cuando te reprograman te bajan la tasa de interés, o sea, algunos van a buscar reprogramar para que les bajen la tasa de interés, tú tienes que ver si vas a reprogramar, ok, te voy a ampliar el plazo, pero te voy a subir la tasa. Vas a terminar pagando menos cuota, ¿no? Sí te va a bajar el monto del pago mensual, pero vas a pagar durante más tiempo y si tú sacas números, vas a terminar pagando más en intereses. Te estoy ayudando, de todas maneras, te estoy ayudando, ¿no? Entonces, son muchas cosas que hay que analizar, pero esto tiene que ver con la política de cobrancias y con la estrategia. ¿Alguna consulta está por ahí? Entonces, pasamos a la a la siguiente lámina. Ah, ya estamos en el límite. Bueno, está bien, esto más vamos a ver. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿qué es más importante, la planificación o la ejecución? Entonces, tanto como para la cobranza, como para la para crédito, para la gestión en general, en lo que sea. Entonces, dice, ¿no? Menos charla, más acción, igual más resultados, ¿no? Y el general, digo, no era general este, no acuerdo, pero George Patton ahí está tapando su grado, ¿no? Este creo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? norteamericano, que decía, un buen plan violentamente ejecutado es mejor que un plan perfecto, pero ejecutado la próxima semana. O sea, ambas posiciones son un llamado a la acción, ¿no es cierto? Entonces, en términos de gestión, la acción es lo más importante. Está bien planificar, pero sobre todo la acción. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces, no se descuiden del... Lick. Adelante, Vanessa. Sí, Lick. Buenas noches. A modo de comentario, eso, me hizo recuerdo lo que le pasó a usted con su crédito de consumo, me pasó lo mismo a mí. Le comento que saqué igual un crédito de consumo en un banco y resulta que igual no llamaron la ism... Más difícil, todavía vinieron hasta mi casa y esa vez vivía con mis... Y ellos se alarmaron porque saqué el crédito recién, entonces ellos ya recibieron la carta al segundo mes que yo no había cancelado, pero mi crédito era... Se tenían que descontar de mi cuenta, entonces... Tenía débito automático y ellos sabían que tenía débito automático. Exacto, entonces era un banco grande, es el más antiguo de aquí de Bolivia. Ya no sigas, nos vamos a dar cuenta de qué banco... No, sí, en todo lugar se cuece nada, ¿no? Pero eso es un error... Imagínese, yo en los bancos que había trabajado incluso, no tienen un CRM, no tienen las herramientas que usted está mencionando, ¿no? Claro, eso es claro. Y ahora es barato, ya no es como antes, a un principio era caro, pero ahora un CRM, cualquier banco ahora se puede financiar un CRM y es una inversión, no es un gasto, es una inversión porque tú estás invirtiendo y eso se va a ver en la salud de tu catera, vas a aumentar tu rentabilidad, la satisfacción del cliente. Ese error... Claro, y también es... Claro, y también es un ahorro porque imagínese que me la traigan la carta, que si la regué el papel, que si el... Qué sé yo. ahí incluso... Ese error se ha generado en el proceso crediticio porque seguramente en la resolución de créditos, en ese papelito donde dice todas las condiciones que está aprobada la operación, qué sé yo, ahí hay un lugar donde dice ¿de qué cuenta se va a pagar? ¿Tiene débito automático? Sí, no. Entonces, el área de desembolso de cartera o en algunos casos cargan la operación en la misma área comercial, el asesor, ahí debería marcar si tiene débito de tal cuenta, ¿no? Entonces, con eso se hubieran evitado todo el problema, pero a veces se pasa, ¿no? A veces... Sí, lo peor de todo es que yo informé a mi asesora de créditos, le dije, ¿sabes qué? Mi papá se... como que se espantó, no es que no pagué, sino que me tenían que debitar y lo han hecho, tengo ya mi comprobante, pero me siguen enviando las cartas, se me han seguido enviando como seis posteriores. Y, por ejemplo, tú podías ir al ASFI y decir, mire, aquí está el evitado y me están mandando a esta casa, estas cartas, ¿qué pasa? Sí, sí, hay de todo. Hay de todo. Bueno, entonces, nos vemos el viernes, yo mañana les voy a pasar igual un modelo del examen de gestión de créditos, ¿ya? Igual, nuestras preguntas van a ser generales, no nos vamos a ir a cosas muy específicas, ¿ya? Si ustedes se encuentran, hemos visto temas bien amplios, pero en torno a temas en particular, entonces, ustedes van a ver en el examen, nos vamos a enfocar en grandes temas, ¿no? Pero revisen, revisen, repasen todo lo que hemos visto, el viernes igual vamos a seguir avanzando para que ustedes tengan ese modelo de examen que igual es un examen que ya se ha tomado y seguramente el examen que se va a cargar va a ser muy parecido, pero como les decía, en presencial la modalidad del examen era un poquito diferente, ¿no? Porque había elección múltiple, había otra parte de desarrollo y una parte de opinión, entonces, en el caso de ustedes seguramente todo va a ser elección múltiple, como el último que hemos hecho, ¿no? Y tal vez una sola de opinión, pero no sé, tal vez sea todo elección múltiple, parecido al de comercio exterior. Ok, entonces, nos vemos el viernes, si alguien tiene otra consulta o comentario igual puede hablar ahora. Ok, entonces, nos vemos el viernes y estén atentos a mañana para que les llegue ese modelito de examen. ¿Ya? Gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.